Francia y Alemania han prometido más apoyo financiero a la Organización Mundial de la Salud. El ministro alemán de Salud acaba de anunciar un fondo récord para este año. Alemania dará este año a la Organización Mundial de la Salud 500 millones de euros en fondos y equipos, una cifra récord. El ministro alemán de Salud afirma que las respuestas nacionales aisladas a problemas internacionales están condenadas al fracaso. El presidente estadounidense Donald Trump retiró el apoyo de Estados Unidos a la OMS a finales de mayo. Alemania es un socio firme y colaborador de la OMS y apreciamos mucho los pasos que ha dado ya el director general Tedros y las iniciativas que se han planeado. La pandemia de COVID-19 es un suceso que ocurre una vez en un siglo y que ha demostrado que el mundo no estaba tan preparado como debería haberlo estado. Debemos aprender las lecciones. Nos enseña que somos una humanidad y que ninguno está a salvo hasta que lo estamos todos.